bienvenido a todo un nuevo vídeo de warfame vamos a formar el warfame corpes el prano lo puedes conseguir después de completar la aventura y vamos a conseguir solamente sus partes y vamos a ello me dirijo acá y nos vamos acá nos vamos a contratos acá podemos conseguir las neuróticas de corbes el chasis de corbes y el sistema de corbes cuando fermeo los tres componentes que necesitamos los tres planos volvemos si hemos conseguido el chasis la neurótica es el sistema y ahora ir por los componentes a ver que necesita óvulos en trate y bobina de negra estela y acá es linterna en trate de los 12 o no si ave nos vamos de frente donde está tenemos todos son contratos acá lo puedes conseguir también en los contratos de óvulos en trate por 150 bobina negra por 15 estela por 15 por los contratos también lo puedes conseguir o también primero voy a dar a calla por mente a bajar un contrato cualquiera el menor nivel ya ellos por ella también puede soltar esa bobina puede soltar a ver no soltó pero matando cualquier enemigo te puede soltar óvulos en trate a esta bobina de negra te puede dar ellos o también el perrito está el perrito ahí está ellos también pueden darte bobina de negra ya las estelas te pueden soltar estas manitos que ves ese te puede soltar las estelas todavía no no me saltó a ver tú tampoco pero ellos te salta este pendejo también te puede soltar estela hay también otra manera para conseguir estela que estamos acá hay que recolectar este sifón a 50 y ahí está por llenar todo el grifo de bofeno te dan estela también ya la otra conseguir bastante estela también nos vamos por acá donde está este contrato es uno de ahí está asesinato ahí es donde se consigue matando el jefe y acá está ponemos invocar tenemos que matar todos esos pendejos que están por acá a ver como ellos te dan pura estela un montón de pero ya apareció tenemos que derrotarlo y él te va a dar por 7 por 8 por fin muerto a nos dio por 6 por matarlo ya el otro componente que nos falta es la interna en práctica no con tratos donde está a esta supervivencia a esta tiene que salirse rojito espera que él haga para que el invoque espero ese robot va a estar acá sin moviendo esta cosita y espera que salga él bendita sea y ahí está body rebelde tenés que eliminar ese enemigo para que te siente a veces te sienta pero la mire a veces si te sienta la media media vez que yo le he matado y si me ha faltado ya ha muerto a esta linterna en trata y si miras ahora tenemos todo lo completo tenemos el chasis de corpes que es 1900 óvulos en trat y 50 de bobina negra 20 de estela todos de cristal de arco dentro de 12 horas va a estar el plano ahora neurótica de corpes se pide 2300 de entrat y 45 de bobina de necra 25 de estela y 3 internas de entrat y ahora sistema de corpes te pide 1500 de óvulos entrat y 60 bobina negra dos cristales de arco y 4 la interna entrat y en los componentes va a estar dentro de dos horas cuando se fabrique volvemos ahora reclamamos los planos el chasis las neuróticas el sistema corpes en la bridge entrat y diseño acordes para proteger a un operador elegido de los peligros únicos de su laboratorio poca eco eso es donde vamos a conseguirlo tenemos que no me acuerdo bien los nombres vamos a de imus santaria anatómica acá en el último contrato lo vas a conseguir y otra forma para conseguirlo es acá de intercambiar por boca esto acá está boca eco lo puedes cambiar por estelas a veces te pide otras cosas pero acá te pide 19 bobina de necra y 27 de estela esto cambia te puede pedir otra cosa otra cosa ahí está las dos formas para farmear eso vamos a construirlo ahora sí y el plano va a estar después de tres días y nos quedaremos acá nos vemos bye bye